De 200 aldeas del distrito de Fangshan han sido afectadas por las inundaciones y casi la mitad han vuelto a tener acceso al agua corriente. Además, las autoridades locales han desplegado camiones cisterna y están distribuyendo agua mineral. También han identificado cerca de 150 zonas de riesgo por las condiciones geológicas y están reforzando las patrullas para evitar más daños. Este es un punto de deslizamiento. Nuestro departamento de administración de vías ha tomado medidas de protección. La temporada de inundaciones aún no ha terminado, por lo que existe la posibilidad de que se produzca otro derrumbe. Hemos aconsejado a los departamentos correspondientes que refuercen las inspecciones y que, cuando haya riesgo de un nuevo deslizamiento, no notifiquen a tiempo y cierren el tráfico.